Estoy muy honrada de que mi primera actividad pública como subsecretaria de la niñez sea en esta comuna, por la cual tengo muchísimo afecto. Desde el 15 de marzo, hace tres días, tenemos en Chile una ley integral de garantías de la niñez. Con esto, Chile es el último país en América Latina que se pone al día en tener una ley ajustada a la Convención de Derechos del Niño. Es muy importante en línea de la niñez indígena que le tomemos un valor especial al hecho de pertenecer a un pueblo. Aquí lo dice el lienzo que tenemos aquí detrás. Vivamos con orgullo nuestros orígenes. Vamos a proteger a nuestros niños, vamos a cuidar a nuestros niños, pero por sobre todo, vamos a escucharlos y vamos a ser los protagonistas de la construcción de un país distinto. ¡Gracias!